Es duro darse cuenta de las cosas La rosa más bonita tiene espinas Es cierto que las rosas son hermosas Si no es de tu jardín son más bonitas Me pasa una escuinta que me gusta Y me di que quien quite y me quiera Que chasco me llevará casada Fue más triste que le haya dado cuenta Le anduve dando vuelta muchos días Y ella solamente me miraba Con ojos que a cualquiera me decía Y yo como los indios me agachaban Pero es duro darse cuenta de las cosas Y hoy solo me contorno con mirarla Sus miradas se mezclan como espinas Porque ella es una flor, es una rosa Me pasa una escuinta que me gusta Y me di que quien quite y me quiera Que chasco me llevará casada Fue más triste que le haya dado cuenta Y yo como los indios me agachaban 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 Y yo como los indios me agachaban